Guarda tus flores para una acción más inhumana, como dejarlas vivir. Guarda tus lágrimas, pues puedes necesitarlas cuando tengas sed. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hace 24 años estábamos con un amigo. Queríamos poner un nombre, ¿verdad?, al proyecto. Estábamos leyendo mucho agarismo en esa época. Y también estábamos muy enrojados con el tema de la música industrial, de la onda Instruzende Neubauten, SPK Coil, Cabaret Voltaire. En un momento pasó un auto, hizo R, y miramos y dijimos, ese es el nombre. Yo tenía otra banda antes. Era una banda punk y hardcore. Y teníamos letras así como contra la dictadura y la represión. Bueno, eso fue en el año, entre el año 85 y 86. La banda se separó y, bueno, opté por hacer la música que a mí me gustaba, que bueno, era esa. Que era música gótica, oscura. Yo escuchaba Sjöks and the Bandsch y Bauhaus. Bueno, somos una banda de rock gótico, supongo, no lo sé. No sé qué es el rock gótico hoy en día. Lo que significa en sí, si uno dice R, en Uruguay, por ejemplo, es Godly Rock. En este momento no me interesa ninguna otra cosa que la música. Lo que hagan los demás me interesa todo. Y delante tuyo estoy así, convertido en maniquí. El silencio, o no en práctica. Y no me considero músico tampoco. O sea, no... Es con Divina Encarnación. Somos argentinos, de Buenos Aires. Nacimos, nos criamos ahí. Y el resto de la banda es de Uruguay, de Montevideo. O sea que ya eso es una particularidad importante para una banda de gótico y rock. Yo te puedo hablar de lo que es la escena en Buenos Aires. Entonces, en un momento era bastante masiva, en los 80, a principios de los 90. Y después empezó a decaer un poco la popularidad del rock gótico. Hay muchas bandas post-punk. Eso sí. No sé, Guanalovers, Norma. Hay una banda que es argentina, que viven en Chile ahora, que se llama Crucifix Nocturnal Christians. Que, bueno, que justamente tuvimos el honor de compartir, de invitar a Alejandra y que estuviera con nosotros la cantante. Una banda que, bueno, existe desde el año 96, por ejemplo, que la recomendaría. Es una banda bastante conocida. A mí personalmente me gusta lo que hace Divina Encarnación, que no es una banda, pero es una banda. Es como, él solo es una banda. Y Uxor Mortis, que también, él solo es otra banda. Y tenemos a Satan's Night Out. Tenemos a Flood of Tears, que es una banda increíble. Tiene que ver también con, por eso, a qué llamás el género. Porque hay muchas bandas que hacen algo como una especie de tecno, no sé, a mí, digamos, cada uno tiene su visión, digamos. Yo, bueno, estoy tocando hace muy poco acá con los chicos, digamos, pero me adherí porque rescata, digamos, de la música gótica lo que a mí me interesa. Más que nada, bueno, en primer lugar, Play Diego, ¿no? De esta cuestión teatral, digamos, por eso, más allá de la música, realmente de generar un clima, de traer algo como, de sacar algo subterráneo y traerlo a la superficie. Como que rescata, si hablamos de literatura, a mí me gusta mucho Lovecraft, ¿no? O David Lynch, que es otra cosa, en cine, ¿no? Pero de sacar algo de que está abajo, escondido, y traerlo a la superficie. Las cosas que suceden en R son espontáneas. No está onda todo ensayado, planeado hasta el último momento, que decís, uy, quiero que este foco de luz esté aquí. Es como que fluye. Rock gótico, más bien vieja escuela, es muy pobre, lo que es este Uruguay. Lo consume todo el metal, el metal sí, está perfecto, obviamente, pero digo, rock gótico no hay, somos nosotros. Ahí está. Bueno, hay una canción de R que se llama En mi funeral, y fue escrita en 1987, y dice así. Guarda tus flores para una acción más inhumana, ¿cómo dejarlas vivir? Guarda tus lágrimas, pues puedes necesitarlas, cuando tengas sed. ¿Alguna canción que le gustaría que sonara en su funeral? Yo preferiría... Captain Teen. Muy fanático de... Captain Teen, yo también. Por más que las letras puedan ser un poco escabrosas, pero es una banda que transmite vitalidad, y es irónico, pero transmite vitalidad, es una banda para arriba, digamos, para arriba. Del año 96, de encontrarnos por la calle, y un amigo en común nos presentó, pero a él le llamó la atención el tatuaje mío de Christian Dead, y ahí se generó una hermandad, ¿no?, que fue la música la que nos unió. Había una relación de amistad, compartir un montón de momentos, y siempre con la idea de tocar juntos. Después yo tenía una banda que se llamaba Final Feliz, que nos quedamos sin cantante, y lo invitamos a Leidy a formar parte de un show, tocó ese día con nosotros, hasta que surgió naturalmente, yo creo que ahí tuvimos que hablar ni conversarlo previamente. Yo me acuerdo, cuando era bastante más chico que ahora, estaba quemado. Yo no podía creer que no había gente que escuchara así, bauja, gustó esa onda. Y un flaco, no me acuerdo quién fue, me dijo, no, hay una que llama R, me dice, y digo, pero qué, qué onda, no, mirá que es bauja, mirá que es esto, que es aquello. Y yo, no, no creía que estoy aquello. Estoy hablando hace mil años, y dije, está, bien, me puse a escuchar así, por la página web, me acuerdo, me copó, zarpado. Dije, está, los voy a ir, a ver, me acuerdo que todo el show fue increíble, y en un momento, queda, tenía un tecladista, estaba el Marcelo. Sí, Krauss. Empieza a sonar Krauss. Y ahí cuando sonó Krauss, de Bauhaus, fue cuando dije, chao. Eso responde un poco de, o sea, qué es lo que necesita para ser un rock, que te guste ese tipo de música, ¿entendés? Me parece que también es importante ser fan de tu propia banda, una ventala a la hora de encarar un proyecto musical, ¿no? Hace dos años se lo unía a Lucas Lantier, cantante de Cinema Strange en Buenos Aires, y ahí me vio Diego, y cuando yo fui a Uruguay, le gustó como me desenvolví, y bueno, yo toco solo, ¿viste? Sí, y a él le confirmaron la fecha con Lacrimosa, entonces necesitaba armar una banda como más grande que la que tenía en ese momento, y necesitaba un tecladista, y a mí me gustó mucho, o sea, los vi a ellos en vivo, pero bueno, en ese momento también salían unos teclados por pista, ¿no? Unas cosas, yo inclusive pensaba y decía, uh, esto qué bien sonaría con un tecladista, ¿viste? No pensaba que iba a ser yo, pero con un tecladista. Confirmaron el toque con Lacrimosa en la trastienda, ¿no? Una fecha muy linda, entonces cuando él me dijo, ¿viste? Yo dije, las dos cosas juntas, tocar, tengo el gusto de tocar con ellos, y además voy a telonear a Lacrimosa, que es una banda que, ¿viste? Yo amo, en un lugar enorme, ¿viste? Muy lindo, y enseguida le dije que sí. Me dije, me aprendí todas las canciones, pasamelas, en uno o dos meses ya tengo todo terminado. Y bueno, pero a Dios ya la conocí hace un tiempo, no demasiado, capaz que un año, un año y medio, la gente nos decía que hacíamos cosas que no hacíamos, y es buena porque es cierta. Vos me dijiste que te estabas golpeando la cabeza contra una pared en una avenida, y bueno, nos confundían porque yo tenía el pelo largo también, y entonces nos conocimos en una fiesta, me lo presentan diciendo, bueno, este es el que te confunden, este es el que hace las cosas que vos no hacés. Que vengan y te digan, vos te estabas dando la cabeza contra la pared, y yo, ¿entendés? Y yo pienso, ¿quién fue ese? Yo tampoco recuerdo donde la cabeza contra la pared, quizá haya un tercero. Hay un tercero, lo estamos buscando. Quiero ser perfecto, quiero ser perfecto, quiero ser perfecto, Bueno, estamos terminando un disco, que consta de 14 canciones, y que más o menos dentro de dos meses estará listo para editar. Es un disco que estamos trabajando hace mucho tiempo, porque estamos buscando el sonido exacto que queremos, para sacar algo que realmente defina lo que hacemos, que tenga eso de lo que es la vieja escuela, pero que también tenga cosas modernas que también escuchamos. El próximo quiero que sea la banda en vivo, tocando. ¿Un disco en vivo, en directo? Sí, pero sin público. El año que viene para la banda va a ser muy novedoso, porque la idea es girar mucho, tocar mucho afuera, ya con el disco editado. Los dejo con la mejor banda que he tenido hasta el momento, que son ellos, Velvet, Didina, Ludiván, Gaby, maravilloso. Bueno, muchas gracias por todo, nos encantó tocar acá en Chile, Valparaíso, y acá en Santiago, fue increíble. Vimos muchas respuestas de la gente, o sea, vimos que está bueno venir a tocar acá. Nos encantaría volver cuando antes, porque la verdad que la pasamos bien. Es más fuerte, es más fuerte, es más fuerte, es más fuerte.